Ah, sí, soy músico, sí, es muy músico. Gracias, gracias, mamá. Ahora, después, por favor. Dios nació viciado, se atragantó el pespueso con la vara de medir, nunca tuvo entonces canto, voz no tuvo, una voz de hablar bajito, mudo de silencio, grasnó siempre las espadas, sus medidas, roncó el degüello en los preceptos, rezos rapaces a ambos lados de la hoguera. Acérquense a mí, rengos de lenguas, paralíticos de chillidos oratorios, disfónicos de amor, hijos tuyidos de mi verbo. Para ustedes, las Biblias tetrapléjicas, las muletas mandatarias del versículo, apoplejía de sermones, prometo el cielo más afónico de bailes, mi diestra e mi pléjica de música, mi amputada lengua. Dios nació inválido de susurros piadosos y aúlla infiernos.